Con proyecto Takiri Y gracias a las chicas hermosas Asesina Mataste a mi corazón Cuanto más te quería, cuanto más te amaba Cuyo cara Descarada Asesina, tú eras la asesina Asesina, tú eras la asesina Mataste a mi corazón Cuanto más te quería Mataste a mi corazón Cuanto más te quería Asesina, tú eras la asesina La asesina, tú eras la asesina Mataste a mi corazón Cuanto más te quería Mataste a mi corazón Cuanto más te quería Efraín, aquí está la cuñucada Y aquí está la descarada La sinvergüenza Que no sabe amar Que no sabe querer Transito Quiste Pasa el vaso, hermano Hace mucho calor Cómo duele 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 En el norte Peruano Trujillo Allá vamos Prontito estamos Por allá Allá bailaremos Gozaremos Y mi corazón es de mi pobre corazón Mi corazón es de mi pobre corazón Hoy te buscas y te llamas recordando tus abrazos Hoy te buscas y te llamas recordando tus besos Con esta canción saludamos Para todos los grandes amigos que están en Estados Unidos Para la familia Captcha, para los hermanos Captcha De igual manera un saludo perreal Para la familia Castillón que están en Italia Y la promotora Rocío en Milano Italia ¡Eso! Tengo un revuelo con el puchito Yo voy a quitarme la vida Para no llorar, para no sufrir Por un amor menos por ti Tengo un revuelo con el cuchillo Yo voy a quitarme la vida Para no llorar, para no sufrir Por un amor menos por ti Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo baila, mira cómo goza Chachi, 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 chachi Mamá sexta Donis Castillo Y nos vamos a la vicarralita Pasos Melina Adiel Soledad Romero Siembra Torpasos Siembra Torpasos Siembra Torpasos Esta bonita canción que dice Mala Vida ¿Qué cosa? A la vida ya la preguntó ¿Qué delito hay cometido? A la vida ya la preguntó ¿Qué delito hay cometido? Para llorar, para sufrir Tus engaños y desprecios Para llorar, para sufrir Tus engaños y desprecios Un saludo muy especial Para ti, Rosantina Ataucusi Castro Ya vamos a la tierra linda, San Millón de Huayua Y éxito Castro ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Jordan Sayas! ¡Qué rías desde los amigos! A los filos de un cuchillo Quisiera entregarme la vida ¡Vamos! A los filos de un cuchillo Quisiera entregarme la vida Para no andar en hora Todo por un amor traicionera Para no andar en su piel Todo por un amor traicionera Y un saludo muy especial Para ti papá César Villafuerte A la distancia Para ti hermano Joel Villafuerte En Buenos Aires, Argentina Ronald Bari Con ese día fuerte Andrea Romero Celis Mi linda familia ¡Eso! Con las lágrimas en los ojos Dios soporta tus presencias Con el corazón hecho pedazos Perdóname todo tu engaño Por ser pobre me botaste Me trataste de basura Por ser pobre me botaste Me trataste de basura Oración Oración Con cariño y aprecio Para ti Florcita Romaní Siempre En las buenas y en las malas Quiere de tu corazoncito Con mucho cariño para ti Con amor y aprecio Siempre por tanto hasta ella caja ¡Ay, ay, ay! Esta vida y esta es mi vida Mi corazón no es corazón Esta vida y esta es mi vida Mi corazón no es corazón De tanto al cariño Por ser mejorando Solo vasca No vas quiero Por culpada y tus despediciones Solo vasca No vas a pedir Y ahora ¡Ey, ey! Vamos a bailar ¡Ey, ey, ey! Vamos a abrazar ¡Ey, ey! Vamos a bailar ¡Ey, ey! Vamos a abrazar ¡Ey, ey! Vamos a abrazar ¡Somos proyectos de allí! Alí, cura maldito Cura mis penas, alivia mi sentimiento Si ya no hay cura, si no hay alivio Prefiero mejor la vida ¡De amor de Dios! Alí, cura maldito Cura mis penas, alivia mi sentimiento Si ya no hay cura, si no hay alivio Prefiero mejor la vida Con cariño Para ti Que te llevo siempre dentro de mi corazón Y en mi mente Y siempre estarás Grabado Dentro de mi pecho ¡Y para más rey! ¡Juñirugos, cancha! ¡Vamos, Marles! ¡Juñirugos, cancha! ¡Sin llorar, sin llorar, sin llorar! ¡Juñirugos, cancha! Y dalo, guayuino, siembra tu corazón Presiento que tú ya no me quieres Presiento que tú ya no me amas Has cambiado vida de mi vida Has cambiado amor de mi vida Presiento, presiento que ya no me quieres Presiento que ya no me amas Para Xivana, Salón Spa Presiento que tú ya no me quieres Presiento que tú ya no me amas Has cambiado vida de mi vida Has cambiado amor de mi vida En tus ojos veo las mentiras En tus labios siento las traiciones En tus ojos veo las mentiras En tus ojos veo las mentiras Maldita duda ya me está matando Maldita duda me está subiendo Maldita duda ya me está matando Maldita duda me está subiendo ahora Florcita azulca Y la gente braviosa de Churampi Y la gente braviosa de Churampi Y la gente bravosa de Churampi Y la gente bravosa de Churampi ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Muévete tú! ¡Chiquita! ¡Santiaguera! ¡Santiaguera! ¡Seguimos compartiendo!